Muchas gracias El viernes viene el compromiso que el día de hoy es mi prioridad Que estoy ocupando mi mente y creo que lo que demostramos hoy es simplemente lo que siempre he venido diciendo La preparación que hay del hijo del villano tercero día a día, lucha, lucha, semana a semana Cada presentación, cada momento, cada oportunidad que hay, pues aprovecharla Y el viernes no va a ser la excepción, tengo mis expectativas muy altas y tengo ganas de llegar a darlo todo arriba del rey ¿Cómo te caería la leyenda de plata en tu vitrina? Sería creo que el escalón más importante que el hijo del villano tercero ha escalado hasta el día de hoy en su carrera luchística Creo que por eso, como lo mencioné antes, el día de hoy es mi prioridad La leyenda de plata es mi objetivo y es la manera de demostrarle tanto al público como a mi familia Y al hijo del villano tercero que estoy preparado y que lo voy a hacer Lo hemos comentado, ha habido cambios importantes físicamente, luchísticamente ¿Te ves levantando la mano el próximo viernes para pasar a la siguiente fase? Gracias, yo me veo levantando mi mano, yo me veo derrotando a niveles de la categoría de soberano Los respeto porque como lo mencioné, como lo sabemos, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una gran escuela Tiene grandes alumnos, tiene grande gente, pero hoy más que nunca es mi momento La diferencia entre ellos y yo es que ellos ya son estelaristas El día de hoy el hijo del villano tercero quiere buscar su pase para ser un estelarista del Consejo Mundial de Lucha Libre Y eso es lo que va a ir a buscar el hijo del villano tercero, eso es por lo que va a luchar este viernes en Arena México En parte agua sería un tope de tu carrera para impulsarte Claro que sí, la leyenda de plata siempre ha sido algo, uno de los torneos más importantes en el Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces el día de hoy el hijo del villano tercero va a tenerlo, me tengo la oportunidad Y no la voy a desaprovechar, lo reitero, no voy a dejar de repetir el celo a la gente Para este tipo de compromisos me preparo, para estos rivales me preparo Para estas cosas mi familia me enseña diariamente, no con palabras, no con lo que quieran Sino con hechos, como se defiende una máscara, como se hace un legado, como se lucha arriba de un ring Lo que significa el salir con el brazo en alto para nosotros como la de la lastida imperial Entonces eso es lo que yo voy a hacer el viernes aquí en Arena México Porque gente como Místico, como el hijo del perro Aguayo, como el Negro Casas Muchísimos ha ganado la leyenda de plata, entonces este viernes va a ser mi pase para la final Y se lo voy a demostrar a todo el mundo que aquí en Arena México Alguien que participó definitivamente también en grandes torneos fue tu señor padre Y creo que tienes ese ejemplo también y sobre todo ese nombre que llevarlo en alto Sí, claro, el nombre de Villano III, ¿qué te puedo decir yo? Ya está en lo más alto, es uno de los nombres más grandes de la lucha libre mexicana El día de hoy me queda a mí corresponder al apoyo que ofrece la gente A lo que mi papá hizo en su carrera, corresponder a lo que el día de hoy estoy teniendo de oportunidades Creo que al final de cuentas esta máscara pesa Esta máscara de Villano es algo muy grande en la lucha libre Y pues no puedo hacer otra más que seguir levantando el legado Seguir manteniendo el legado en el lugar donde lo ha mantenido generación tras generación mi familia ¿Hay rival a vencer el próximo viernes? Soberano Junior, definitivamente es el rival a vencer el próximo viernes Porque es el más fuerte para mi punto de vista y es el que más joven es Creo que es el que más cercano a mi edad es Entonces creo que el Soberano sería mi rival a vencer el próximo viernes Pero definitivamente con quien sea que yo tuviera que encontrarme al final O con quien sea que yo tope arriba del ring el próximo viernes Ténganlo por seguro, no va a salir bien El hijo del Villano tercero no se va a medir, no va a tener piedad Va a trabajar como siempre ha sido su método de trabajo Ya lo conoce la gente, ya lo conocen los aficionados El Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces voy a seguir sobre esa línea Porque hasta el día de hoy ha dado grandes resultados Y ha dado grandes, grandes recompensas Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!